¿Tú crees que gano ahí? ¿Tú quieres mi opinión sincera, sincera, sincera? Yo quisiera tu opinión sincera, independientemente de cuál sea. Pues mira, adelante, yo le tengo, tú sabes, a ambos los respeto como raperos, sí, pero siento que no bajaron con su 100% cada uno. Y en esta vuelta siento que si nos vamos a jugar Villar, René metió el 8 en el boquete que no era. Pero Coscú ganó, pero no fue que Coscú metió el 8 donde le tocaba, ¿me entiendes? Coscú le tiró el jab y después dijo, ah, si eso fue lo que él tiró, pues vamos a dejarlo ahí. Pero siento que ambos nos sacaron su verdadera expresión. Yo creo que de todas las opiniones que yo escucho a mí en estas últimas dos semanas, esta opinión que tú me acabas de dar de la tirada de Resident Evil y Coscú yo era, yo creo que es sumamente acertada. Yo creo que así. Porque, aunque posiblemente, puedo estar hasta bastante de acuerdo contigo. Y lo puedo comentar contigo porque tú eres cantante, cabrón, que tú escribes. Y a mí no me gusta mucho como que comentarle eso, pero yo sé que ellos dos saben que cuando yo hablo yo lo digo con mucho respeto y yo no digo las cosas así por irme viral. Yo lo digo porque es mi opinión real y lo vi así. Yo cuando Coscú escuché la de Coscú y dije, contra Coscú tiro bien, pero eso no es el Coscú que... Tú sabes, estábamos hablando de René y esa gente viene con... Tal vez la gente tiene mucha expectativa de eso. Yo creo que eso también. Las expectativas nos mataron a dos. Las expectativas nos mataron a todos. Cuando escuchamos las canciones, ninguna de las dos canciones cumplió las expectativas de nadie. Entonces, pero obviamente, pues, la gente entendió que Coscú y yo la ganó. Y yo, pues, hay que admitir eso. O sea, las redes sociales, eso es lo que dice. Sí. ¿Y tú entiendes? Oye, esa pendejada, yo nunca había visto ese análisis del juego de Villar estuvo cabrón. Yo lo veo así porque, en verdad, hay cosas que yo no hubiese dicho en una tiradera. Eso de que si los familiares, eso ya es algo que en la tiradera no hay regla. Yo estoy claro, pero, por lo menos de mi parte, yo no tocaría ciertos botones.